Guerrero, recordarles, volver a vivir, y te contamos, involvables compañeros en el rey. Sí, sobre todo los seis que estamos arriba, no es mucha historia para la lucha libre, y este, volverme a encontrar con Daniel López y hacer tercia con el Buca, este, con el Sata, y un servidor, pues es, como dice, recordarles, volver a vivir, y muy contento. Oye, ¿y esas fotos que van alrededor de los seis juntos? Sí, toda la gente pedía la foto juntos, y este, pues ahí está, estamos para, para el público, y qué bonito que se gusten estas, estas leyendas, ¿no?, de la lucha libre, y tomarme una foto con ellas. Qué bonito en tu carrera, ¿no?, que estar en el punto medio, ¿no?, donde estás pleno, pero con experiencia. Yo creo que sí, estoy ya un luchador completo, con mucha experiencia, y todavía, este, pues, disfrutar de estos grandes rivales y de gran compañerismo del Sata, han sido muchos consejos, que aquí está el fruto, eh, me acuerdo cuando empezábamos con él, este, muchos consejos, y aquí está, soy una de las, soy uno de, yo creo que los mejores alumnos de Daniel López, sí, me jato de decirlo, y le he aprovechado mucho. Muchas gracias. Gracias.